Vamos ahora con nuestra alumna de comunicación, Kenia Chávez, quien hoy comparte con nosotros la conducción de Whatinforma como parte de sus prácticas. Gracias Perla. La Secretaría de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se reunió con los representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El desarrollo agropecuario y rural requiere de la capacitación constante de productores y especialistas para que conozcan acerca de las problemáticas y soluciones, así como de las innovaciones en los diferentes sistemas producto. En esta ocasión, representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, se reunieron con el Secretario de Investigación y Postgrado de la UAT, José Luis Pariente Fragoso, e investigadores de esta casa de estudios, con la finalidad de afinar un convenio de colaboración para la transmisión de tecnología apícola. Precisamente para que contribuyamos de esta manera, tanto las universidades como la Secretaría, en mejorar el nivel técnico de los productores. En esta reunión, se trataron temas como la creación de un diplomado de capacitación y formación de personal técnico especializado en apicultura. La respuesta que tuvimos de la universidad es muy favorable. Buscaremos ahorita llevar a cabo algunas labores ya internas de diseño, de identificar los instrumentos legales para poder convenir con la universidad, ver a qué otras instituciones, desde el gobierno del estado, desde otras instituciones gubernamentales, para potencializar los recursos de que cada quien ponga y podamos tener un muy buen diplomado. Otra de las propuestas realizadas por el personal de la universidad durante esta reunión de trabajo, es la utilización de la plataforma tecnológica de esta casa de estudios, para diseminar la información existente sobre este sistema producto. Para que contribuyamos de esta manera, tanto las universidades como la Secretaría, en mejorar el nivel técnico de los productores y con esto contribuir a tener una mayor producción de miel. Pero no nada más de miel, sino en el caso de apicultura es de miel, de polen, propóleos y tantas cosas más que nos dan las abejas, pero junto con ello buscar la manera de industrializar sus productos para darle ese valor agregado que les permita tener una mejor situación económica, mayores ingresos a los productores. A través de estas acciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas continúa vinculándose con los diferentes sectores de la sociedad, brindando conocimiento y capacitación para el desarrollo regional y del país.